Bienvenidos al podcast del amor, como sabéis, un podcast donde hablamos de relaciones, soltería, noviazgo, amistades y mucho más. Hoy es un privilegio para mí presentaros a un amigo, a una persona que admiro mucho y que seguro, seguro estoy convencido de que nos va a dejar unas perlas espectaculares. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Marcos Zapata. Marcos, ¿cómo estás? Bueno, me hace reír que seas mi admirador. Siempre lo soy. Bueno, soy un amigo de la casa, de la familia y es un placer estar contigo y poder compartir esta conversación de amigos. Porque te he visto el podcast y veo que entrevistas a todos y a mí no. Tío, eso no podía seguir así. No podía seguir así. Tenía que buscar el tiempo y he dicho el mejor momento tiene que ser este. Así que bueno, aquí estás y te doy las gracias por venir. Con mucho gusto. Así que hablamos del amor. ¿Tienes suerte de entrevistar a un hombre enamorado? ¿Eso cómo es? Pues yo me casé, fíjate, hace ya 27 años. Me pilló el 25 aniversario, el 25 aniversario, en plena pandemia. Así que los planes suspendidos. Así que a ver, el año que viene, como sigo enamorado, yo creo que más que cuando me casé, pues nos vamos a hacer un crucero de amor. Con buenos amigos también. Pero sí, no hay cosa más bonita que casarte con la persona a la que quieres y la persona que te quiere. Esa es la mejor aventura de la vida. Es la mejor aventura de la vida. Y han sido 27 años que hemos tenido dos hijos y ha sido, bueno, precioso, precioso. Porque yo soy de los que creo que el amor es para toda la vida. Sí. Pues mira, de eso quiero hablarte. El tema de este podcast va a ser el amor de mi vida. El amor de tu vida. El amor de mi vida. ¿Qué te parece? Pues me parece bien. Yo como lo encontré, pues puedo hablarte largo y tendido. Se llama Ana. Ah, mira. Un día tenemos que hacer un poco a Ana. Sí, ella vale más que yo, ¿sabes? Ella vale más que yo. El otro día alguien dijo, detrás de un hombre siempre hay una gran mujer. Dice, pero eso es la gran mentira machista que nos han vendido durante toda la vida. Dice, al lado de un gran hombre, no atrás. Al lado de un hombre. Sí, se suele decir porque si está detrás nunca ve su rostro. Yo esa versión de detrás de un hombre hay una gran mujer, yo la he cambiado. Entonces yo digo que detrás de todo gran hombre hay una mujer sorprendida. porque conoce sus debilidades, conoce sus cosas. Pero sí, el hombre y la mujer deben de estar a la par porque entonces ves su rostro y ella ve el tuyo. Vamos a hablar sobre el amor de mi vida. ¿Cómo podemos encontrar el amor de mi vida? Es decir, ¿cómo podemos saber si esa persona que nos gusta será el amor de nuestra vida? Bueno, yo creo que ahora mismo la sociedad en la que vivimos cada vez es más difícil encontrar ese amor para toda la vida, el amor de tu vida. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde tu identidad depende de tu capacidad de consumo. Fíjame un bauman, un filósofo que murió hace un par de años, ha hablado de que las personas hoy en día son... Antes había el conflicto entre el ser y el tener. Hoy tu ser no lo define lo que tienes, tu ser lo define tu capacidad de consumo. Es decir, si tú no tienes capacidad de consumir, eres un excluido social. Se te excluye socialmente. Entonces, incluso cuando hay una crisis económica, la gente, el anhelo, incluso de los cristianos, no es el anhelo de que venga Jesucristo, es el anhelo de poder volver a consumir. Entonces, el ser y el consumir está muy unido, y eso lo dicen eso incluso pensadores no cristianos, pero de nivel, aquí a nivel de Europa. Eso también ha afectado al ámbito del amor, porque el amor se ha convertido en producto a consumir. Y no me estoy refiriendo al amor sexual que puedas consumir prostitución, que también, porque los prostituidores están desarrollando, por supuesto, cadenas demoníacas y delictivas que tienen que ver con la prostitución. Me refiero a que ya se empieza una relación de consumo, porque en la edad que tengo me interesa este tipo de relación. Pero a lo mejor cuando tenga 40 años, si empiezo una relación con 30, cuando tenga 40 años, mis intereses han cambiado. Te lo voy a poner como ejemplo una película que vi, que me moría de risa americana, en el que se estaba celebrando una boda preciosa, de esas americanas, que se hacen al aire libre, bueno, todo muy bonito, ¿no? Entonces, la chica que se casaba, se casaba con su novio, y el novio tenía un amigo íntimo, muy guapo, muy alto, y la mamá de la chica, la mamá de la chica conoce a este chico, al amigo del novio, espero no estarme liando, loco dice, ¿y tú quién eres? Dice, yo soy el amigo del novio, dice, por favor, me encantas para segundo marido de mi hija. Es decir, estaba haciendo la boda de su primer marido, pero la propia madre se daba cuenta que eso iba a tener una caducidad, y ya le estaba buscando el segundo marido. Eso que está en plano de humor, desgraciadamente, ha penetrado en el alma del mundo occidental. Decía un autor que trabajó mucho en África, Walter Trovitz, Walter Trovitz, que sus libros los recomiendo, siendo un pastor protestante, sus libros todos dedicados al amor, para mí son una genialidad, ya falleció hace años, él decía que se comparaba el amor en el mundo oriental, le decía un pastor, le decía, es que ustedes en el mundo occidental, el amor es un plato caliente que se va enfriando poco a poco. Para nosotros en el mundo oriental, el amor es un plato frío que lo ponemos en una plancha caliente y se va calentando poco a poco con el paso del tiempo. Entonces, yo creo que sí hay un amor que dura toda la vida. Lo que tenemos es que aprender a mantener caliente ese amor. Y con los años, no solo se mantiene caliente el amor, sino que es más ferviente. Fíjate que como cristianos, la Biblia que dice que nuestra oración debe ser ferviente, pero que nuestro amor debe ser ferviente. Es decir, ferviente, yo que soy gallego, viene del verbo ferver, que es hervir. Es decir, algo que hierve. Entonces, si nuestro amor debe ser ferviente para Dios y debe ser ferviente para el prójimo, ¿cuánto más para nuestra esposa? El problema del amor duradero, y a lo mejor me estoy extendiendo mucho al hablar, ¿eh? No, no, dale, dale, dale. A lo mejor el problema del amor duradero no tiene que ver en sí mismo con el amor, sino con el concepto de cómo mantener vivo ese amor que es donde creo que estamos perdiendo, estamos fallando. Entonces, claro, como se ve como un producto de consumo, ¿por qué la gente no se casa? No se casa porque es un producto de consumo. Entonces, dicen, bueno, no me caso porque si nos va mal, pues ya nos ahorramos divorcios, todo ese tipo de cosas. Y fíjate, anecdóticamente, los índices de divorcio son tremendos en España. Se divorcia más o menos un 60% de las personas que se casan. Entonces, ese 60% dirá, el amor no es duradero. El otro 40% dirá que sí. Pero los índices de pareja de hecho, las que se registran como parejas de hecho, ya no los que no se registren, son infinitamente superiores. El índice de continuidad de una pareja de hecho no suele pasar de los cinco años después de... En torno a un 80% no suele pasar de los cinco años. Pero eso no nos lo cuentan, eso no nos lo dicen. ¿Por qué fallan más las parejas de hecho que los matrimonios? Porque el uno de los ingredientes, si no el primordial para que un amor sea duradero, significa o tiene la palabra compromiso. Entonces, si yo de antemano ya hago un pacto contigo de una pareja de hecho con una chica, bueno, una chica con un chico, en base al no compromiso, si el ingrediente principal para que eso funcione es el compromiso y no me quiero casar contigo porque no quiero comprometerme, lógicamente no va a haber amor duradero. En cierta ocasión, una pareja que estaba aconsejando, él me decía es que yo la quiero a ella. Ella estaba como confusa, se quería casar, pero él no. Y me decía es que yo la quiero a ella, yo no necesito unos papeles para demostrarle mi amor. Entonces, yo no necesito nada de eso. A mí los papeles, para mí los papeles no son nada. Y yo, qué interesante. Pues si no son nada, ¿por qué no los firmas? Ya que no son nada, ¿cuál es el miedo a firmarlos? Entonces él se quedó así callado. Pues fírmalos, ya que no son nada. No tienen valor para ti. Dice, no, pues fírmalos. Entonces ella se dio cuenta de que sí eran algo. Aquel papel significaba me comprometo contigo. Cuando nos vaya mal, cuando venga la tormenta, pues precisamente el compromiso que es uno, si quieres, es como una tienda de campaña, una tienda de campaña y esas varillas que sostienen la tienda de campaña, el compromiso es lo que hace que el amor sea duradero. Y anecdóticamente, no es el amor lo que sostiene el matrimonio duradero. Es el matrimonio lo que sostiene el amor duradero. Esto parece un juego de palabras esas que se usan. El matrimonio le da consistencia al amor. Porque en los momentos difíciles dices, bueno, vamos a seguir luchando y vamos a aprender eso, a poner el plato en una plancha caliente para que funcione. Entonces, ¿hay amor duradero? Sí. Creo en él. Sí. Y fíjate, en los contextos donde socialmente no había estos problemas, la gente se casaba y se casaba para siempre, los matrimonios funcionaban, se morían de viejos juntos casi, y cuando los entrevistabas o hablabas a nuestros abuelos, ninguno te decía que aquello fue un camino de rosas, en absoluto. Pero... Se verá, te hablaban de todas las penurias. Claro. Exactamente. Eso era lo que les unía. Exactamente. Ahora bien, ¿soy yo de los que dicen que hay que mantener el matrimonio a cualquier precio? No, no. Si hay un maltrato, si hay una situación donde en vez del amor se ha convertido en el horror duradero, por favor, lo que creo es en el amor duradero, no el horror duradero. Hay que finiquitar esas relaciones que son abusivas cuanto antes. Porque eso ha dejado de ser el matrimonio que Dios quiere para una pareja. Hay que intentarlo, pero si hay relaciones abusivas, no las podemos consentir bajo ningún concepto. Entonces, el amor verdadero, o el amor para toda la vida, estos dos conceptos es como lo que los unimos, ¿no? El amor verdadero es el que va a durar toda la vida, si no, no es amor verdadero, si no es un amor ficticio. Pero, ¿cómo sé que una persona puede llegar a ser ese amor verdadero? O sea, ¿cómo sé que esa persona va a ser el amor de mi vida? Porque hoy también, antes no había todo esto. De hecho, en la Biblia no encontramos nada sobre soltería, noviazgo, todo eso no existe. No encontramos... Bueno, hay capítulos dedicados. Hay un capítulo entero dedicado al noviazgo. ¿Dónde? En Génesis, cuando se manda a Abraham, manda precisamente al Ezer su creciado a buscarle novia a Isaac. Hay todo, hay todo. Pero no lo enfatiza como noviazgo. O sea, tú los traes ahí, pero es más como una prueba de carácter, ¿no? Busca una prueba de carácter... Pero eso es el noviazgo, eso es el noviazgo. Sí, pero no lo especifica como tal. O sea, hay muchos temas que tú puedes sacar enseñanzas que respalden, por ejemplo, un tema concreto como puede ser el noviazgo. Pero no como tal, no existía, ¿no? O sea, tú decías... Un noviazgo actual como el de ahora no existía en aquellos tiempos. O sea, no hay mucha información. Tampoco se pensaba mucho. Tampoco hace años no se pensaba tanto con la persona que me voy a casar. Directamente, si todo te cuadraba un poquito, le dabas para adelante. Hoy en día, los jóvenes, por ejemplo, se piensan muchísimo más con quién me voy a casar o con quién quiero pasar el resto de mi vida. Bueno, se lo piensan mucho más y a veces se lo equivocan mucho más también. De tanto pensárselo, ¿verdad? A veces, en lo que se llama, en términos de análisis sociológico, parálisis por análisis. Hay gente que se lo piensa tanto que se le pasó el arroz, ¿no? Entonces, tanto pensarlo, analiza tanto, tanto que hay una parálisis. Yo creo que hay unos principios sencillos. Yo creo que sí, la Biblia emanan principios acerca del noviazgo. Ese capítulo que yo te hablaba de cuando el criado de Abraham va a buscar una novia, una mujer para su hijo, hay principios clarísimos que se emanan sobre cómo tiene que ser la, entre comillas, la palabra búsqueda, no me gusta mucho, pero cómo tiene que ser la elección de esa mujer. Ahí emanan. En esa elección hay una serie de cosas, como por ejemplo, se veía que tiene que ver con el carácter, en el caso de Rebeca, se veía el carácter de, no solo el carácter, sino su capacidad de servicio, disposición, hay una serie de cosas. Después, cuando llega ese encuentro con el que va a ser su marido, también hay un encuentro que hay en los principios. Lo que sí, a nivel, lógicamente, yo soy pastor, no voy a hablar solo de ámbito natural. Primero, a nivel espiritual, yo creo que hay que tener empatía espiritual. Es decir, para ser feliz, necesitas tener una persona que te acompañe en tu llamamiento y tú acompañes a esa persona en su llamamiento. Estoy recordando ahora mismo, te voy a hablar dos planos, el espiritual y el natural. En cuanto al espiritual, te acompañe en el llamamiento. Es decir, ame las mismas cosas que tú amas. Recuerdo ahora un misionero, un misionero que, bueno, vio, que él tenía un llamamiento claro, 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 a las misiones y tenía a su novia, una chica de la iglesia, a la cual quería, estaban determinados a casarse y él dijo, bueno, tú sabes que yo, mi corazón arde por servir a Dios en las misiones. Dijo, ah, pues yo no me pienso mover de aquí. Yo te quiero, pero yo no me muevo, ya no de mi nación, de mi ciudad, es que yo no me muevo. Yo tengo aquí mi vida, y yo, vamos a la iglesia, pero yo no, no te voy a seguir en la misión. Dijo, no me vas a seguir en la misión. Encantado, duro eso, hasta la próxima. Entonces, y rompió, porque dice, yo no puedo entregar mi vida a un proyecto de alguien que no me quiera acompañar. Yo incluso he aconsejado a jóvenes claramente llamados por Dios y que su pareja no estaba claramente llamada por Dios, dije yo, mira, vas a arruinar tu ministerio. Tienes que hablar, en este caso era con ella, porque si ella no te acompaña, podía ser al revés, pero si ella no te acompaña en el llamamiento que tú tienes, tú no puedes seguir con ella. ¿Cómo me dices eso? Es que no puedes. Vas a arruinar tu vida. Vas a ser siempre un infeliz, porque nunca podrás desarrollar aquello que está en tu corazón. Y sí, estarás casado, pero serás infeliz. Y en algún caso, esa situación se arruinó, porque él habló claramente con ella, y ella se puso, digamos, las pilas, como decimos. Normalmente. Tiene que haber una empatía espiritual. Tenemos que amar los dos lo mismo que amamos. Eso a nivel espiritual. Porque si no, se va a producir una crisis. Eso no quiere decir que los dos, si uno es pastor, la otra tiene que ser pastora. No tiene que tener esa figura. Si uno es adorador y cantante, la otra persona tiene que ser adorador y cantante. No. Pero tiene que haber un entendimiento de que es la misión de Dios, no para una vida, sino para el matrimonio. Entonces, hay que compatibilizar eso. Y después está el plano natural. Y en el plano natural, el Ecer es exactamente lo mismo. Es decir, todos los datos estadísticos, cuando tú trabajas estadísticamente las personas que han tenido éxito matrimonial, y haces análisis porque hay datos al respecto, te encuentras que las personas que han tenido éxito matrimonial tenían más cosas en común que en diferencia. Hay un mito que es, uy, somos muy diferentes, qué bien, así nos complementamos. Error, error, acierto error, error, ¿por qué? Porque finalmente esas pequeñas cosas que parece que son muy distantes, acaban minando a veces una relación. Entonces, si a los dos os gusta hacer montañismo, mejor que mejor. Porque si a uno le gusta hacer montañismo, el otro lo que quiere es estar día y noche, tumbado al sol, como en el verano, pues va a haber una crisis. Que no, bueno, 15 días de montañismo y 15 días en la playa. Pero los 15 días que no tocan, tú estás pasándolo mal. Tienes que, medio, medio infeliz. Recuerdo una mujer que decía, bueno, la pobre desesperada, porque su marido era un, no digo un fan del Barça, era un adicto al Barça. Dice, no, no. Bueno, señora, no, no pasará nada porque su marido sea el Barça y guste el Barça. No, no, que vaya al Barça no importa tanto. Yo le llamo, porque me estaba llamando, dice, porque los viernes a la noche va a haber el balón mano de los niños juveniles, no sé qué. Sábado a la mañana, partido de voleibol del Barça de mujeres. Sábado a la tarde, balón mano. Entonces, el tipo, desde las horas libres que tenía, se hizo adicto al Barça. Conclusión, para hacer la historia larga, corta, dice, bueno, pues acompáñelo, si tú, si no quieres perder a tu marido, pues a ver, acompáñelo, a ver qué pasa. Entonces ella empezó a acompañar al marido, al Barça, a ver las cosas, y cuando se volvió a hablar con la mujer, me río, porque dice, ¿qué tal todo? Dice, él sigue igual de adicto y ¿le has acompañado? Sí, yo le he acompañado a todo. ¿Y qué pasa? Estoy muy mal. Dice, ¿por qué? Dice, porque ahora también me gusta a mí. Me está gustando. Pero ella lo decía con preocupación. Bueno, a veces, en algunos casos, es verdad que lo que no te termina gustando incluso de una persona, luego te termina enamorando de esa persona. Es verdad, sí. Pero no siempre es el caso. Pero el amor duradero requiere de esa empatía natural. Tú no te puedes, si a ti te gusta la lectura y estás conociendo a una persona que no le gusta leer, vas a tener un problema. Porque si a ti te gusta leer un buen libro de ensayo, una novela, en algún momento vas a querer tomar un café y decirle, oye, sabes que me encanta. Y si la otra persona ni siquiera te entiende, no comprende, no puedes abrir tu corazón en la intimidad. En algo como es una lectura, ya lo te digo en cosas más profundas. De repente, eso es un problema. Porque puede que encuentres en otros contextos esa persona que sí te entienda. Y eso es un problema. Claro. Y luego, aparte también, es cierto que el amor necesita hablar el mismo idioma. Claro. Y no necesariamente el idioma, el español o el inglés. O no tampoco que se entiendan bien en muchos ámbitos, que podríamos hablar aquí en muchos ámbitos, que hay muchas preguntas de jóvenes que me llegan también. Dice, oye, ¿cómo sé que esa persona es el amor de mi vida si no la he probado en la cama? O sea, ¿cómo sabemos que nos entendemos, que hablamos el mismo idioma? ¿Cómo podemos saber eso si yo no me he acostado con esta persona? ¿Cómo puedo yo saber si es el amor de mi vida? Entonces, hay muchas cositas, no solamente eso, pero me ha gustado mucho lo que has dicho, que es verdad. Tienes que compartir hobbies, tienes que compartir cosas con la otra persona, si no os gusta nada. Pero ¿en cuántas cosas tenemos que compatibilizar? Es decir, con, no sé, tú hablas de la montaña, de que nos gustan los dos hacer un senderismo o jugar a fútbol. ¿Qué cosas para ti serían imprescindibles o no negociables a nivel natural que tiene que tener una persona y que tú tienes que entenderte con ella? Me gusta ese concepto de no negociable. Hay cosas que toda persona sabe que asuntos no negociables tiene a la hora de emprender una relación, un matrimonio con otra persona. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca me casaría, por muy enamorado que estuviese, con una persona que me dijese, no quiero tener hijos y no me gustan los niños. Entonces, honestamente, igual que me enamoro, me desenamoro. Porque yo no parto de la base que a lo mejor me caso y no podemos tener hijos. No podemos tener. Pero yo no estoy hablando de poder tener o no, sino que de antemano una persona me diga, no quiero los niños, es más, no me gustan los niños. ¿Por qué? Porque para mí los niños son una parte vital de mi vida. Siempre lo han sido. Como un maestro y trabajo con niños y tú me verás que si hay niños yo me veo rodeado de niños y con ellos. Otra cosa es que yo no podía, por los adopto o lo que fuese. Entonces, para mí eso es un no negociable. Nunca podría ser feliz, ni va a ser un amor para toda la vida, alguien que para mí no ama algo que es innegociable para mí. Mi mujer, Ana, siempre dice, pues mira, yo nunca me hubiera casado con un hombre que es un barbo. ¿Por qué? Porque el valor del trabajo en su hogar, toda su familia, pues siempre gente de negocios, trabajadores, es decir, el valor del trabajo es esencial. Otra cosa diferente es que viene una crisis, estás en el paro y no puedes, y no hay empleo. No estoy hablando de no tener empleo. Yo digo una persona que no quiere trabajar, no perdura en el trabajo, que te das cuenta. Y dice, no. Si yo sé, es decir, que veo que es una persona que le produce alergia a trabajar, lo siento, yo no me caso con una persona así. Es decir, cada uno tiene que detectar aquellas cosas que son esenciales. Y cuando son esenciales, no me refiero, es innegociable, o es rubio de ojos azules o no me caso. Porque eso no es un negociable. Porque puede casarte con un rubio de ojos azules en un mes, tener un accidente, que se desfigura la cara. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Porque cuando tú te casas con un amor, hay varias clases de amor. El amor sí es muy típico. El amor, y después viene la palabra S-I, sí. El amor sí, te amo sí, si tienes una condición, o te amo porque, que es el otro amor que es erróneo, te amo si haces lo que yo quiero. O te amo te amo si eres bueno, se le dicen los papás a los niños, te amo. Papá te quiere si eres bueno. ¿Y si no es bueno? O después está el amor, ¿por qué? Te amo porque me haces feliz. Te amo porque a tu lado soy pleno. Te amo porque, como aquella mujer que le dijo, te dejo, te dejo. Bueno, creo que era un hombre que le dijo a su mujer, te dejo, y jodió ella. Pero siempre dijiste que tenía algo que te enamoraba. Y dice, tenías pero ya lo gasté todo. Claro, es que ahí es lo muy interesante, ¿no? Cuando deja de existir esa condición, uno deja de amar. Me casé con ella porque me encantaba, o al revés, ¿no? O sea, bueno, me encantaban sus ojos y de repente se queda vizca y qué. ¿Qué? Claro. O de, no, me casé por él porque me encantaba su pelo y se quedó calvo y qué. ¿Qué hacemos? Es verdad, ¿no? O sea, es verdad que siempre hay como un condicionante. Entonces, ese amor sí que implica una condición, es muy común en la gente más joven o en el amor porque, y entonces no puede ser. Entonces, el amor tiene que ser, en ese sentido, tiene que ser un amor. Bueno, la Biblia nos enseña qué clase de amor es, ¿no? Que se llama ágape, es otro tipo, es otro tipo de amor en el cual no pones condiciones, sino que buscas una persona. Yo siempre digo, nunca busques una persona para ser feliz, estás arruinado. Busca una persona que ya sea feliz. Porque si ya es feliz, nunca va a depender de ti para ser feliz. Ya he aprendido. Entonces, en ese amor, dice, ¿cómo buscar una persona y cómo sé que es la persona que es el amor de mi vida? Ten en cuenta el ámbito espiritual y ten en cuenta el ámbito natural. Y para eso se requiere tiempo. Si la gente que te escribe es muy joven, tranquilo, no hay prisa. No hay prisa. Deja, no, es que estoy enamorado, es que el amor a primera vista, el flechazo, tranquilo. Como dice algún autor, dice, el amor no es más que un desequilibrio químico. Entonces, el cerebral, cuando esa efervescencia, por ninguna manera, pasa, cuando bajes esa espuma, es cuando puedes valorar realmente si esa persona te interesa o no. Yo como consejero familiar, recuerdo una vez una chica que tenía una relación dependiente de un hombre, un poco mayor que ella, un poco mayor que ella. Ella tenía una situación huyendo. Hay muchas relaciones matrimoniales que se dan porque la gente huye de algo. Entonces, para huye de algo entran en otra cosa. Es decir, una figura rescatadora, sea tu marido o sea tu mujer, es una figura rescatadora que te quita de una situación, por ejemplo, de presión de casa, una situación de casa dramática. Entonces, huyes de ahí y te vas con la primera persona que te ama. Entonces, esta chica tenía una relación, tenía una relación, no estaban casados, con un hombre. Pero esta chica tenía un perfil de inmadurez en varias áreas de su vida por su pasado. Era joven todavía. Después de trabajar con ella y de tratarla, después de un tiempo volvió, había pasado bastante tiempo, volvió y dijo, ya no estoy con fulanito de tal. Dijo yo, no me digas. ¿Y qué es lo que pasó? No. Siempre dijiste que estabas enamorada de él. Que estabas enamorada. Y se me dijo sí. De él estaba enamorada la niña, pero he madurado. Wow. Interesante. Es decir, que a veces para tomar decisiones de un amor que va a perdurar, es necesario también tener una madurez en la vida y una trayectoria en la vida. No una edad, sino una madurez. Ya sabes ese dicho que yo digo en las bodas, a veces cuando invitan, dice, ¿cuál es la edad idónea para casarse? La edad idónea es cuando estés dispuesto a dejar de dormir para que otro duerma. Dejar de comer para que otro coma. Y tal vez vestirte peor para que otro se vista mejor. Cuando estés dispuesto a eso, estás preparado para casarte. Entonces, ahí, en esa entrega, encuentras el amor que perdura. Si no, no. Entonces, piénsalo bien. Piénsalo bien. Es como la gente también pregunta mucho, ¿no? ¿Cómo encontrar a la persona perfecta? Y no es tanto cómo encontrar, es mientras espero, cómo ser la persona perfecta o correcta para el otro. No es tanto que la otra persona se amolde a mí, sino yo. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que...? Yo me casé con 32 años. Ya me casé más mayor. Aunque bueno, en España la gente se está casando más o menos en ese perfil de edad. ¿Qué casas de mi edad? Pues para que veas. Y ha sido yo feliz. Hemos tenido tres hijos. Nuestra primera niña murió. Está con el Señor. Y tenemos otros dos niños. Pero fíjate, yo fui soltero, lógicamente, soltero hasta los 32. Pero, es decir, fui soltero hasta los 32, pero fui pastor desde los 26 hasta los 32. Y es muy interesante, porque yo fui pastor soltero. Y yo tenía una novia, que era la iglesia. Tenía una pasión, que era la iglesia. Estaba enamorado de la obra de Dios. Una familia también de la iglesia. Y a veces me decían, pero tú no miras a nadie, no ves a nadie. Y había hermanas de otras iglesias, de otros lugares, gente estupenda, a la que quiero, que estaban orando por mí, o lo que sea. Pero yo me enamoré de alguien que estaba enamorado también de la obra de Dios. No solo de Jesús, sino de la obra de Dios. Y eso me atrajo. Número uno, la espiritualidad. Compartíamos el ámbito espiritual. Número dos, anecdótico. Habíamos estudiado en la misma universidad y nos llevábamos un año de diferencia y no nos conocíamos. Bueno, ella me conocía a mí porque yo era un líder universitario y cosas. Me veía allí, pero yo no la había visto nunca, ni por los pasillos de la universidad. Nunca. Y estudiamos la misma carrera. Estudiamos hasta la misma carrera. ¿Y qué había? Había la posibilidad de poder hablar de las cosas naturales, de la vida, de las cosas naturales, de los proyectos de vida, de lo que nos ilusionaba. Había una empatía, una compatibilidad espiritual, pero también natural. Y te voy a decir una cosa. Es más importante la natural que la espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice que primero es lo natural y luego lo espiritual. Porque si tú no empatizas en lo natural, lo espiritual, yo no estoy en el espíritu 24 horas al día. En el sentido, bueno, sí estamos llenos del Espíritu Santo 24 horas al día, pero creo que se me entiende cuando digo que no estás en oración en todo momento. Estás levitando. Entonces necesitas esa empatía, esa compartir las áreas naturales. Y ahí vas a encontrar el amor para tu vida. Entonces, yo hablo siempre de, pero a lo mejor no es un tema de hoy, ¿no? De cuatro P's que hacen falta para ahora elegir una pareja. Pero la primera P, la primera P, que es importante, tal vez la más importante, es piénsalo. Piénsalo. Piénsalo bien que te vas a casar, decía la famosa famosa casa. Piénsalo bien, piénsalo bien, piénsalo bien que te vas a casar. No, pero poca broma con eso, porque hay mucha gente... A mí me pasó, yo reconozco que a mí me pasó. Yo me acuerdo que cuando me casé, la noche de boda es todo muy bien, pero cuando me desperté al día siguiente y vi a Rebeca a mi lado, dije, ¿qué has hecho? Pero ¿qué has hecho? Pero si a ti te tocó la lotería. No, yo sé que a mí me tocó la lotería. Y tú también eres la lotería de Rebeca. Te estoy hablando como de que te cae la ficha, que te cae el peso de la responsabilidad de decir, esto es para toda la vida. O sea, ya esto no es un momento que ha pasado que lo disfrutas mucho con amigos y a veces estás tanto tiempo preparando la boda que estás embaucado en un sinfín de actividades, de arroyos, de preparación. Y es un momento como que ya acaba y te despiertas y dices, ahora empieza. Te da un golpe de realidad y un golpe de responsabilidad también. Bueno, y gracias que tú tuviste ese impacto, porque hay gente que no lo tiene nunca y ser irresponsable siempre, y se casan pensando que ahora somos solteros juntos y tienen una vida así. O que no lo han meditado bien antes. Yo he tenido que atender a muchas, y de hecho doy consejería prematrimonial a muchas parejas, pero yo he tenido que atender parejas que ella me decía, yo iba por la alfombra de la iglesia sonando la marcha de Mendelssohn y por dentro decía, esto es un error, esto es un error, esto es un error. Yendo hacia adelante diciendo, esto es un error. Eso es terrible. Pero el peso de todo lo que le rodeaba, las familias y tal, siguió hacia adelante. No supo decir que no. También, y después fue un error. Después fue un error. Y a lo mejor seguramente no es que no lo haya pensado, porque probablemente no lo pensó. Pero acalló esas voces. Claro, acalló esas voces, que a veces, eso también es un error que se suele cometer, ¿no? Que uno lo piensa, y cuando decía yo que me cayó el peso de realidad, era porque uno lo piensa, y es que no lo piensa, sino que a veces, uno a veces tampoco es consciente de la responsabilidad, por más que lo piense, hasta que lo hace. Por eso un buen trabajo prematrimonial garantiza un éxito a posteriori, ¿no? Eso hay que trabajarlo bien. Recuerdo que tenía unos amigos de mi generación, cuando teníamos veintipico, líderes también de una iglesia, los dos, de dos iglesias diferentes, que se querían, todas esas cosas. La boda preparada. Una semana antes, ella rompe. Aquello fue un impacto para todos. Ella rompe, rompe, rompe. ¿Por qué? Porque en el estrés de la preparación matrimonial, en ese estrés que se dio, ella descubre esas cosas que tenía como en dudas, si sí, si no, y salen a la luz en él. No nada malo que él seguía siendo, pero cosas que eran innegociables para ella. Ella dijo, no, yo con un hombre así no me caso, no me interesa, no me caso, no me caso. Sufrió todas las presiones habidas y por haber para que la boda fuera adelante. No, es un mal momento, son dudas que tienes, qué vergüenza. Después es, ya sabes, el típico, el manejo de la culpa, ¿no? Qué vergüenza, qué vas a hacer. Pero ella se mantuvo firme, gracias a Dios. Años después, no mucho tiempo después, pero pocos años después, los dos se casaron felizmente, tuvieron su familia, sus hijos, y hasta el día de hoy son felices. Bueno, felices con su vida y sus luchas, ¿no? Pero, gracias a Dios, que ella se dio cuenta que ese amor no era para toda la vida, porque había innegociables, como tú decías, que ella no estaba dispuesto a ceder. No estaba dispuesto a ceder. Hay otro tipo, yo te hablaba del ejemplo mío de alguien que no quiere tener niños, o el de Ana, una persona que es vaga, pero puede ser que digas, yo nunca me casaré con un hombre o con una mujer, que yo vea que es manipulado por su familia. No. Por ejemplo. Porque hay familias que respetan mucho el ámbito de intimidad o de privacidad, más que de intimidad de un matrimonio nuevo. Pero hay otras familias súper intrusivas. Y cuando tú te casas, la gente se olvida que se casa con la familia. Aunque te vayas a la China, tú ahora te vas a la China, acordaré que en esa maleta se van los mitos, lealtades ocultas, deudas de honor que se llevan ahí, situaciones, ligaduras emocionales que se llevan para otra nación, pero se llevan. Y en otra nación se vuelve a dar. Y tú te encuentras con personas que, y ahora con el Zoom y con los medios técnicos, hay personas que siguen estando en este país y siguen manteniendo, sosteniendo, haciéndose cargo de situaciones de su país y olvidando su familia primaria, que es su familia nuclear, que es su esposa. Bueno, en este caso, podría ser su esposo y sus hijos, ¿no? En ese sentido. Entonces, te casas con la familia. Te casas con la familia. Y tú no dirías, bueno, entonces no vale la pena, no vale la pena casarse, aquí todos son problemas. No. Porque si te casas con la persona idónea, fíjate que no es la persona perfecta, sino la idónea. Es decir, cuando te casas con la persona idónea, vas a ser... Tu nivel de felicidad es... Bueno, no lo digo yo. La OMS, la Organización Mundial de la Salud. El índice de mortandad de las personas casadas es muchísimo menor. Los índices de salud física de las personas casadas es muchísimo mayor. Los índices todos de salud y de expectativa de... Hay unos índices de felicidad que se mueven en diferentes países. Las personas casadas son muchísimo más felices. Cuando encuentran a la persona... Hablo de las personas casadas que ya llevan un tiempo y dicen... Hemos encontrado a la persona idónea. Después de pensarlo. Entonces, la primera P es pensarlo. Piénsalo. ¿Quieres que te hablen de las cuatro P? Piénsalo. Piénsalo bien, mira. Piénsalo bien. Piénsalo bien. Piensa cómo trata a sus padres. Cómo los trata. No te va a tratar a ti mejor. Cómo trata... Piensa si tiene un historial... Porque hay gente que tiene... La persona con la que se va a casar ya tiene una historia detrás y piensa que yo voy a ser quien redime esa historia. Yo lo voy a cambiar para siempre. ¿Verdad? Ha tenido seis mujeres, pero conmigo la cosa va a ser diferente. Entonces... Bueno, mi abuelo era un poco así y mi abuela lo cogió y lo cambió. Ah, ahora entiendo cosas. Mi abuela era tremenda. Te hago terapia gratis si quieres. Pero no suele acabar bien. Pero tu abuelo y tu abuela pertenecían a otra generación. Es distinto. Es otro concepto y otra generación donde habría que escuchar a tu abuela si tuvo que aguantar cosas. Entonces, a lo mejor una mujer de hoy en día no aguantaría. Y a mi abuela también. Y a tu abuelo también. Y a tu abuelo también. Entonces, piénsalo. ¿Cómo es con el trabajo? Es importantísimo esto. Cuando digo trabajo, puede ser con respecto a los estudios, con respecto a cómo se comporta en su casa. Mira el carácter de él. Míralo. Si es dependiente. Si no es dependiente. Piensa bien quién es esa persona. Piénsalo bien. La segunda P. Pureza. Si vas a estar entrando en una relación, la P de pureza es esencial. No te extremilites. No te pases. No tomes lo que no te corresponde en ese momento. Tómalo como si quieres el fruto prohibido. Porque si no eres capaz de contenerte en el ámbito físico, mientras estás conociendo a una persona, ¿por qué habrías de hacerlo después de casado? Es que tengo que... No puedo. ¿Por qué? Pues mañana estás de viaje. ¿Por qué no lo vas a poder hacer también y tener un amante o tener...? Es decir, la pureza no solo es una garantía del presente. Sobre todo es un seguro del futuro. La pureza lo que hace es que tu madre... Es decir, la pureza aniquila la posibilidad de los celos. ¿Por qué? Si me fue fiel y supo contenerse estando conmigo de novios, yo no tengo por qué tener celos de nada con respecto al futuro. La tercera P es la P de padres. Y esta P es un poco delicada. Cuando digo padres, no me refiero solo a los padres físicos, sino también a las personas que te quieren, que te aman y que te dicen, mira bien con quién te vas a casar, mira esto, mira lo otro. Si tú eres una persona ya adulta que has hecho un trayecto de la vida y tienes 30 años, tienes 26, 28, lógicamente tus padres, si son personas normales, van a querer siempre lo mejor para ti. Pero la decisión siempre es tuya. Pero escucha a las personas que te quieren. Escucha, escucha. Recuerdo un caso, y los que me estén escuchando dirán, bueno, este solo conoce casos... Me conoce muchos casos. Pero bueno, muchos, muchos. Recuerdo un caso de una chica, también, que no escuchó a sus padres, ni a los amigos, a la gente que la quería. La conozco personalmente, no estoy hablando de casos de oídas, son casos que he conocido personalmente. Y entonces te lo decían, ese chico no te conviene, ese chico no te conviene, ese chico no te conviene, ella no, porque es el amor de mi vida, es el amor de todo, el amor... En fin, de todo. Nadie le sabía decir por qué no le convenía, que ese era un problema. No había un argumento contundente. Sino que todo el mundo se daba cuenta que aquello era agua y aceite. Aquello no encajaba. Que no lo conocía lo suficiente, que no le convenía. Pero llevaban unos meses saliendo y ella quería casarse ya. Se casaron. La noche de bodas, él la intentó asesinar. No. Ella llegó en camisón a la comisaría. Cuando la comisaría dijo, le dijeron, bueno, ¿y qué pasó? ¿qué no pasó? ¿Cuánto tiempo? ¿Está casada? Sí. ¿Cuánto tiempo? Y dice, hoy. ¿Cómo hoy? Ya eso rompió todos los récords a vida y por haber. ¿Qué pasó? La familia de él, él sufría esquizofrenia. No. Se le ocultaron. Cuando él, en la boda, bebe, se pasa un poquito de la raya en ese sentido, bebe, se le desatan todos los demonios, fantasmas. Es decir, todos los síntomas se le desatan. Tiene una crisis esquizoide. Entonces, en esa crisis esquizoide él ve que ella es un monstruo que hay que matar. Bueno, en fin. El matrimonio duró un día, porque eso ya no se recuperó. Bueno, sería un caso de posible nulidad matrimonial en el caso del catolicismo. ¿No? Porque es un ocultamiento de una verdad. Uno no puede llegar al matrimonio con cosas ocultas. Si hay un ocultamiento de la verdad, eso es motivo inmediato de ruptura matrimonial. Porque el matrimonio hay que llegar con las cartas sobre la mesa. Las cosas claras. Sé con quién me voy a casar, y si lo acepto, lo acepto. Pero sé con quién me voy a casar. Entonces, no te puedes casar con alguien que luego te enteras que tiene otra familia, o que se dedica al estrupo y tiene prostíbulos, o que es homosexual y le gustan los hombres, o si es mujer, le gustan las mujeres y tiene otras parejas fuera. Es decir, si quieres casarte con un homosexual o con alguien que se dedica a tener prostíbulos, es tu problema, pero lo sabes. Lo sabes. Entonces, cuando no oímos el consejo de los padres que nos quieren, o de las personas, amigos, que nos quieren, es un problema. Escúchalo. Escúchalo. Y no me estoy refiriendo, disculpa, a consejos interesados de no te cases con ese chico que no tiene dinero. Pero no estoy hablando, sino de cosas de corazón que te dicen, sé prudente, ese chico ya tiene, ha tenido varias parejas. Bueno, esa chica, ¿no? Es decir, perdón, porque a lo mejor hay que modular eso chico y chica, pero creo que se me entiende. Tiene un hijo de no sé quién, ya está divorciado. Es decir, entérate, entérate porque se divorció. No le crea solo su versión. Llama a su exmujer y pregúntale. Es decir, piénsalo, mantente puro y haz caso a los padres. Las tres. Piénsalo, pureza, padres. Y la cuarta P, no sé si me ibas a preguntar algo. Sí, antes de que empieces con la cuarta P. Vamos a dar lugar a los anuncios o algo así, ¿no? No, no vamos a dar lugar a los anuncios, pero los anuncios ya, no sé. Antes de la cuarta P pasamos a los... No, pero me ha gustado algo muy importante que yo también lo hice con mi madre. Yo me acuerdo que en medio de mi relación, de mi noviazgo con Rebeca, yo me senté con mi madre y le dije, mamá, ¿a ti qué te parece Rebeca? Yo quiero saber tu opinión real. Qué bueno, qué sabio fuiste. Que tú me digas, que tú me digas con el corazón en la mano, que no te calles nada, que si tú has visto algo, un peligro, un posible, no sé, una posible causa de... Una advertencia. Alguna advertencia. Cualquier cosa. Dímelo, por favor. Necesito saberlo. Él se sentó conmigo y me dijo todo, no vio nada. Me dijo todo, las cosas que quizás podrían ser un problema, pero todo, todo me lo dijo, todo me lo dijo. Ahora, es verdad que muchas veces también está esa pregunta, pregunta a los padres o al círculo cercano, y no tienen, como en este caso, las agallas de decir, oye, no lo hagas por esto. Entonces, aquí dos cosas. Yo creo que se requiere preguntar, la honestidad, pero también la honestidad de la familia, o del padre, de la madre, de los amigos, de que digan realmente, no con un caso interesado, pero que digan realmente lo que están viendo. Porque si realmente amas a esa persona, lo vas a decir. Entonces, también aquí pregunta, pero pregunta para que te den una respuesta honesta. Bueno, desde el punto de vista de los padres, si amas a tu hijo, desde el punto de vista de un amigo o una amiga, si amas realmente a tu amigo o tu amiga, y ves que va a tomar la decisión errónea, hay que hablar. Aunque, aunque te juegues la pérdida de ese amigo. Totalmente. Recuerdo ahora mismo otro caso. Otro caso. Caso 6. Caso 6 o el 7, yo creo ya, lo voy a contar luego. Recuerdo un amigo, se casaba una chica, se casaba con otro chico, lógicamente, y él era amigo de ambos, los conocía los dos. Y él sabía de qué pie cojeaba el novio, que era una persona que tenía de vez en cuando ciertas aventuras y ciertas cosas. Entonces, habló con ella, pero ella no escuchaba, porque cuando esta persona está enamorada, no escucha. Entonces, no sé si sabes la fábula griega sobre eso. Después te la cuento. Pero te la cuento, que es muy bonita. Es muy bonita. Entonces, ¿y qué hizo él? Escribió una carta, también dirigida a mí. Se la envió a ella, se la envió a él y me la envió a mí. Dijo, esta motrimonio es un error por esto, por esto, por esto, por esto. Sé que voy a perder la amistad de los vosotros dos. Pierdo la amistad. Pero no puedo callarme, porque sé que es un error por esto, por esto, por esto. Cuando ella se la planteó, dos personas adultas, mira, esto está aquí. No, eso fue el pasado, eso fue el pasado, eso fue el pasado. Tú la leíste. Eso va a cambiar. Sí, sí, claro. Estaba de acuerdo. Estaba remitida. Es que yo ahí no estoy de acuerdo, no, porque yo ponía cosas que yo era desconocedor. Claro, no sabía. Es cierto esto, no sé qué. Eso fue el pasado, no es el presente. Eso fue el pasado, el matrimonio se llevó a cabo y duró tres meses o así. Porque era cierto todo eso. No solo no era el pasado, sino que era el presente y era el futuro. Entonces, pero me asombró siempre, de esa historia quiero extraer algo positivo. Me asombró siempre la honestidad de un amigo que dijo, perderé la amistad, pero yo no puedo callar ante esta situación. Entonces, esas personas no fueron al matrimonio ciegas, eran dos personas adultas que toman sus decisiones de forma adulta. Pero al menos las personas que les quieren, los padres, y en este caso no había padres, pero había amigos, gente que les quiere, que tienen que ser honestos. Lo que dices tú, hay que ser honestos y hablar claro. Ahora, yo creo, contando lo que me cuentas, que tienes que entrevistar un día a tu madre, porque tu madre es tremenda. Pero a ella no le gustan las cámaras, pero la voy a convencer. Tremenda mujer, tremenda mujer. No, la voy a convencer. Yo, la cuarta P se nos ha quedado ahí en el tintero. Piénsalo. Pero antes te cuento la historia griega. Vamos a repasar las P. Piénsalo. Piénsalo. Pero esa P, dale tiempo. Porque la palabra piénsalo necesita tiempo. Yo sé que hay gente que dice, no, me enamoré y a los tres meses nos estábamos casando. Por favor, no hagamos de la excepción la norma. Es decir, una buena relación de noviazgo requiere tiempo para conocerse. Y aunque haya un compromiso, más vale romper una semana antes si descubres algo que es un innegociable. Piénsalo. En todas las áreas. Piensa con quién te vas a casar en el área natural y en el área espiritual. ¿Y un tiempo? Hablas de tiempo, por ejemplo... Eso depende de la madurez de cada uno. ¿Pero un tiempo prudencial para conocer a alguien? Yo creo que entre un año y medio o dos años debiera pasar para conocerse una pareja. Pero todo depende de la edad. Si las personas ya tienen 40 años, están en una etapa diferente que si tienen 25. Claro. Pero son circunstancias que hay que ver cada caso, ¿no? Pero piensa... Porque tienes que conocer la madurez de esa persona. La segunda, pureza. Porque la pureza es una prueba de carácter y de autocontrol. No te interesa casarte con una persona que no tiene dominio propio y lo que tiene es demonio propio. Entonces, aunque se parece, no es lo mismo. La pureza implica una señal de autocontrol. Entonces, no solo es una cuestión de decir, no, 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 a la tentación. No se trata de vivir diciendo no a la tentación. No se trata de eso. Se trata de que estás con una persona que, como cristianos, es capaz de pasar un día, dos o tres contigo de ayuno. Es una persona que es capaz de mantenerse puro, no solo físicamente y sexualmente, sino en su corazón y en su mente con respecto cuando hay conversaciones de crítica, de murmuración. Y esa persona permanece pura, se aleja de esos contextos. Si la pureza es importante que tú evalúes, te mantengas puro y evalúes la pureza. La tercera P son padres, personas que te quieren, que van a aconsejarte lo mejor porque te conocen desde niño. Y la cuarta P son pastores. Los pastores son esenciales, como cristianos. Y no solo, con la palabra pastor, englobo a las personas que cuidan espiritualmente de ti. Escúchalos, escúchalos. Ningún buen pastor, un buen pastor da la vida por sus ovejas. Y los buenos pastores no quieren lo malo para sus ovejas, sino escúchalos. Como el caso de esa chica que se casó con la persona esquizofrénico, el pastor decía, no lo hagas, no lo conoces. No solo eso, sino que el cura de la parroquia donde ese chico estaba le dijo a la chica una vez, este chico no te conviene. Es decir, ella no escuchaba a nadie. A nadie. A nadie, así después tomó la decisión que tomó y le fue mal. No escuchaba a nadie. Los pastores, los líderes espirituales que quieren lo mejor para ti. Lo mismo que tú dijiste de tu mamá. Hay algo, hay alguna advertencia, hay alguna señal. Ahora, todas estas señales, lo que te pueden aconsejar los pastores, la palabra de un pastor no es directriz. No es una directriz. Tienes que hacer lo que yo digo y si no haces lo que yo digo estás en pecado. Porque nosotros actuamos a nivel de consejeros. Lo más que podemos es, como tenemos una mirada más larga, más allá, podemos aconsejar acerca de cosas que podemos venir. Es decir, mira, no te cases con una persona que no ama la obra de Dios porque tú estás amando la obra de Dios. Esta persona no se le ve el pelo por la iglesia o dice o hace. Es decir, escucha. Para bien, para mal, pero también para bien. Pero aún así todo, la última decisión la tienes tú. Porque a veces los amigos te dicen, esa chica es estupenda o ese chico. Los pastores te dicen, wow, hacéis una pareja maravillosa. Los padres te dicen, pero hombre, pero si fíjate, es el hijo, como decía aquella chica, papá, mamá, tengo novio. Y dice, sí. Dice, ¿os acordáis del hijo del notario, aquel que tenía, que hizo farmacia y tiene una farmacia? Y que después, además de ser eso, les tocó la lotería que tenía un forrari rojo que se lo robara un yonki. Y dice, sí, pues el yonki, dice. Entonces, la historia es esa. Pero es decir, todos dicen, adelante, adelante. La voz interior que tú tienes, es decir, esas cuatro P son esenciales. Pero esa voz interior, que es la del Espíritu Santo, que si no estás, dice, no, aquí hay algo que no encaja. Escucha esa voz. Porque a veces los hombres juzgamos conforme a lo que vemos, pero Dios conoce el corazón. Entonces, dices, oye, qué buena pareja hacen. Como esos dos amigos que yo te decía, hacían una pareja preciosa. Pero ella, una semana antes, escuchó esa voz que decía, no te cases. Y no cometió la trampa de aquella otra chica que iba en la alfombra roja diciendo, esto es un error, esto es un error. Terrible eso. Cuando yo escuché decir eso a esa mujer, a mí me sobrecogió. Porque dice, ¿qué puede pasar una mujer que va en el día de la boda diciendo, esto es un error? Su voz interior, es decir, era fortísimo, fortísimo. Entonces, a pesar de que las cuatro P, digamos, funcionen, siempre déjate guiar por esa voz interior. A mí, yo me acuerdo una vez, al hilo de lo que estabas diciendo antes también, me acuerdo también una vez que a mí me gustaba una chica, pero no lo tenía del todo claro. Y había estado hablando, pero tal. Entonces, después de un tiempo, vuelvo a retomar esa conversación, que esto daría para otro podcast. Pero me acuerdo que hablando con mi hermano le dije, Isaías, ¿tú qué opinas? Dice, mira, dice, tú sabes que la caca, cuando está por un tiempo así tal, no huele. Pero cuando remueves otra vez la caca, pues empieza a oler otra vez. Dice, esa relación es la caca, y cuando la vas a remover, va a seguir oliendo la caca porque no ha cambiado nada. Y me dio un consejo así, dice, y te voy a decir algo más. Tú, en el fondo, en el fondo, en el fondo, como todos, sabemos lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Tú lo sabes. Y tú sabes, por dentro, si quieres escuchar esa voz, que muchas veces no la queremos escuchar, si está bien o está mal. Es así. Así que si sabes que no está bien y sabes que esa persona no te conviene, no lo hagas. No intentes buscar otra voz que avale la otra voz que sí te dice, hay una posibilidad. Escucha la voz que te dice lo que realmente tú necesitas, no lo que tú quieres oír. Y eso me salvó la vida. Pues te salvó la vida porque fue un buen consejo de Isaías, de verdad que sí. Sí, porque aparte no es que ella no te conviene, es que tú no le convienes a ella. Exactamente. Es que es un tome de daca. No nos convenimos. No nos convenimos. Es decir, vais a ser infelices, tú la vas a ser infeliz a ella y ella a ti. Exactamente. En ese aspecto. Es así. Para acabar, dos cosas. Uno, por favor, mientras yo busco un correo, voy a buscar un correo para responder uno de los mensajes que nos llegan al consultoriodeli.com. Cuéntanos la historia, Greg. Ah, esa es la historia de las emociones. Las emociones un día se juntaron y estaban aburridas. Allí estaba el enojo, la alegría, la tristeza, el amor, estaba el enfado, estaba el entusiasmo. Y estaban aburridas todas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Y se le ocurrió a uno decir, y jugamos al escondite. Dice, bueno, al escondite, bueno, pues venga, pues vamos a jugar al escondite. A ver, ¿quién panda? Echan las suertes y le tocó en suertes a la locura. Entonces la locura empezó a contar uno, dos, tres, y todas las emociones se empezaron a esconder por todas partes. Entonces la alegría se había escondido detrás de una nube, el enojo detrás de una montaña, en una cueva se escondió la decepción. Así todas las emociones se escondieron, mientras que la locura empezó a buscarnos. Entonces vio detrás de la nube, pues allí a la alegría, te encontré. Bueno, después se encontró a la decepción, empezó a encontrar detrás de la montaña, allí estaba el enojo, el entusiasmo se había escondido debajo del mar. Entonces se encontró al entusiasmo debajo del mar y fue encontrando a todos, excepto al amor. El amor no aparecía. Y la locura dice, ¿dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? Pero el amor se había escondido muy bien, te veo muy interesado, te había escondido muy bien detrás de un rosal. Entonces estaba allí, se había metido dentro del rosal y no se le veía muy bien. Entonces la locura, después de buscar por todas partes, dijo, pues solo me queda por mirar en este rosal. Entonces se acercó al rosal y movió el arbusto del rosal, movió las rosas y las espinas del rosal, el amor tenía los ojos abiertos y dijo, ¡fasas! Le cortó los ojos y empezó a llorar, ¡ah, mis ojos, mis ojos, mis ojos! Y la locura dijo, perdóname, 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 yo seré tu lazarillo, yo te guiaré, no te preocupes. Y le cogió de la mano y la guió. Desde entonces, cuando el amor se vuelve ciego, la locura siempre lo guía. ¡Guau! 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 Esto se merece un aplauso, se merece un aplauso, ¡qué tremendo! ¡Qué historia más bonita, ¿verdad? La quiero hacer, que nadie me la robe, porque quiero hacer una obra de teatro en la iglesia con esos, con los jóvenes. ¡Guau! Oye, por favor, pásanos el enlace, grábala y queremos... Pero desde entonces, cuando el amor se queda ciego, la locura lo guía. ¡Qué bonito! Así que, en el fondo, estamos hablando de eso. Sí. Estamos hablando de eso. Vamos a leer el correo que nos ha hecho llegar anónimamente, evidentemente, no vamos a decir el nombre. Vamos a ponerle nombre, vamos a ponerle Charlie. Charlie, muy bien. No es su nombre, pero vamos a ponerle Charlie. Charlie dice, la persona que me gusta no es cristiana, pero quiero ser su amigo. Y la pregunta es, ¿puedo ser su amigo o me tengo que alejar por los sentimientos que siento hacia ella? Pone un punto y dice, oro por ella. ¿Qué le decimos, Marcos? Bueno, cuando uno se mete en terreno cenagoso, ¿verdad? Después hay que rescatarse de los terrenos cenagosos. Fierta dice, la persona, uno, me gusta, tiene sentimientos por ella, pero quiere ser su amigo. ¿Por qué quiere ser su amigo? La Biblia es muy clara. Nosotros somos cristianos y nuestra norma de conducta es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice, no te unas a yugo desigual. Dice, huiz, en este caso habla de la fornicación, pero también nosotros tenemos que tener una comprensión de lo que son las pasiones juveniles, que también tienen que ver con el enamoramiento y tienen que ver con terrenos donde nosotros nos ligamos emocionalmente. Si esa persona no es creyente, no pierdas el tiempo. ¿Para qué? ¿Qué pasa? En fin, no, es que yo sé de una persona que se casó con una persona no creyente y esa persona se convirtió. Sí, yo también conozco gente que se convirtió el no creyente y la persona creyente abandonó la iglesia y deja de estar caminando los caminos del Señor. O no sabes en qué se convirtió. O ya no sabes en qué se convirtió. Exactamente. Yo le recomendaría que no establezca... Mira, la amistad es el preámbulo al amor. Sin amistad no hay amor. Entonces, por eso hablábamos de la empatía natural. Cuando tú estableces una amistad fuerte, se desarrolla un amor. ¿De dónde vienen muchas situaciones de adulterio? Viene donde tú has dejado de tener el plato caliente de tu matrimonio, has dejado de ser amigo de tu esposa, y de repente en el trabajo hay una amiga con la que puedes hablar de un libro que te gusta. Al principio son cosas muy sencillas. Fuisteis al cine. Ah, fuiste tal película. Ah, mucho me gusta. Y hablas de cosas que no puedes hablar con tu esposa, en el caso de los hombres. Entonces, ¿qué ocurre de la amistad? Ocurre una ligadura emocional. Y es interesante. Entonces, si tú alimentas eso, finalmente lo que va a ocurrir, ya lo sabemos todos. O va a ocurrir el amor. ¿Qué pasa? ¿Dios no sabe que este chico necesita una esposa y una mujer? ¿Que no hay en el pueblo de Dios gente que tenga que buscar una filistea? Porque lo mismo que él dice, lo decía en versión moderna, claro, dice este chico, Sansón. Pero hijo, decía sus padres, mira, en el pueblo de Dios hay mujeres, sí, pero las filisteas son más guapas. Yo es que, la que me gusta es filistea, y claro, es que las filisteas... No puedo tener una amiga filistea, ya verás cómo acaba la cosa. Es el pensamiento de muchas también, ¿eh? O filisteo. O filisteo. Claro, o filisteo. Por ejemplo, en mi caso, hay muchas chicas de mi iglesia que dicen, es que claro, yo, por ejemplo, en mi lugar de trabajo, si tuvieras los enfermeros que hay, si tuvieras los profesores que hay, que son guapos listos, respetuosos con sus padres, y muchos de ellos mucho más educados que muchos cristianos. Y a veces se plantean el hecho, que como hay tantas cosas que están a favor, por una que no esté, que comparte mi misma fe en ese marco... Uf, pero eso es peligroso. Es peligroso, pero hay mucha gente que eso lo plantea. Pero fíjate, es interesante que... Esto se sale de la pregunta... A este chaval, ¡no! ¡No! ¡No lo hagas! No lo hagas. No comentas... Si es que estás ligado. Si no puedo tener amigos no creyentes, ¡sí! Pero si hay una ligadura emocional, ¡cuida! No. Pero fíjate, esto es importante lo que estás hablando. Porque son parámetros, los parámetros éticos del amor. ¿En nombre del amor se puede hacer todo? Si la pregunta es, ¿puede el amor hacer daño? Sí. El amor puede hacer daño. El amor, cuando es muy posesivo, es daño porque es la celotipia, un enfermo de celos. Y dices que es por amor. Entonces, por amor puedes hacer daño. Es como esas personas que ahogan a alguien porque le hagan y los están ahogando. Es decir, ¿en nombre del amor se puede hacer todo? No. Aunque en el Nuevo Testamento se nos habla de la ley del amor, ¡cuidado! El amor, si no está guiado por la ley, nos desorienta y nos desnorta. Es muy importante. Porque si el amor es la vara de medirlo todo, yo, que estoy casado, tengo dos hijos, ¿y si mañana me enamoro de la secretaria? Es que la amo. Es que la amo. En nombre del amor, me puedo estar enamorando de una persona. Entonces dicen, si se aman, ¿pero qué importa si se aman? ¿Qué dice la Biblia? Es decir, ¿cuál es la norma? El amor, que no está guiado por la ley, por el mandato bíblico, por la voluntad de Dios, es un amor que puede hacer daño. Porque entonces el adulterio hace daño. Una relación no normativa en la Biblia, a nivel sexual, por ejemplo, o a nivel emocional, una relación no normativa, que no está dentro de los parámetros bíblicos, no importa la cantidad de amor que haya. Es como si, me acuerdo de un juicio que hubo un pederasta en Barcelona y había sido tremendo. Y el tipo, este hombre, argumentaba de una forma increíble cómo él amaba a aquel niño de 12 años. Todo lo que hacía era por amor. Entonces, ¿el amor puede hacer daño? Sí. Siempre y cuando sea un amor que no esté dentro de los parámetros bíblicos. Entonces, me da igual que sea un profesor, un policía, que sea un buen ciudadano, que sea lo que sea. El parámetro bíblico del amor establecido por Dios, ¿qué es? No te unas a yugo desigual. Dentro de ese parámetro, incluso hay que pensarlo, hay que mantenerse puro, hay que escuchar a las personas que te aman, los padres, y hay que escuchar a las personas que velan por ti espiritual, los pastores o líderes. Incluso dentro de ese parámetro, pero ya fuera del parámetro de la ley, ¿qué estás haciendo? Porque entonces justificaríamos el adulterio, justificaríamos la pederastia, justificaríamos cualquier relación que venga fundamentada por el amor. De ahí, la desorientación que estamos teniendo social, cuando la gente, por amor, ¿verdad?, por amor, se salta a los principios bíblicos. Lo peor no son los no creyentes, lo peor es los creyentes que usan la misma argumentación. Dicen, ¿pero esto qué es, señores? ¿Cómo? El amor en sí mismo, si no está acompañado de... Y fíjate, el amor ciego la guía a la locura, pero el amor verdadero la guía a la voluntad de Dios. Es Jesús en su voluntad que te toma de la mano y te guía al Padre. Así es. Entonces, es que no hay... No vale ese argumento de ninguna persona, ni de un chico ni de una chica. No es válido, porque entonces entramos en una dimensión ética, en una dimensión ética que no nos vale para discutir, estamos en otra dimensión. Y la dimensión ética cristiana es la voluntad de Dios. Punto y final. Y a partir de ahí, hablamos de las cuatro P's. Pero antes, no. Es un no negociable, pero a un cristiano será un no negociable. Ser un no negociable. Exactamente. Bueno, pues, Marcos, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por estar, por tu sabiduría, por tu conocimiento, por tu tiempo. Y nada. Un placer, un placer. Espero que podamos vernos. Por lo menos no me has hecho preguntas tan difíciles como le haces a otros. No, pero te las haré un día. Es un placer, de verdad. Invita a tu madre, ya sabes. Lo haré. Que Dios te bendiga. Y un saludo a todos los que nos escuchan. Si no te has suscrito, suscríbete, ya lo sabes, para escuchar más podcast que vamos a hacer. Tenemos invitados, que ya lo verás, van a ser muy top, como en el caso de hoy. Y nada. Déjanos tu consulta, consultoriodeli.com. Suscríbete si no lo has hecho y que Dios te bendiga mucho. Chao. 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 Chao.